Enero es... Januario Febrero Febrero tengo ni un problema Februari Pero me toco una E siempre ahí March April Abril Mayo May June July Julio August September October November December And December Dígame Dime Soy yo José Luis Hola Sí Asociación democrática de los guardias civiles Venga Los días son Monday Que viene de luna Moon Moon El día de la luna Tuesday Tuesday Que es el martes Que no me acuerdo donde viene Wednesday Pero vienen todos de dioses ¿Eh? Torino Del que sí me acuerdo Es de Thursday Porque este viene de Thor Thursday Es de Thor Thor Day ¿Cómo te ha quedado? Y jueves en español viene de Júpiter Friday Friday También viene de una diosa Pero no me acuerdo de que diosa era Saturday Este viene de Saturno Está clarísimo Y el domingo dice que es el día de El día del sol Claro Sunday Día del sol Día de la luna Los otros son de dioses El único que me acuerdo es de Thor Porque Por razones obvias Porque Thor es un colega Entonces No se acuerda Los colegas Nos llevamos